Yo soy Erasto Reyes, trabajo en la Alianza por la Inclusión de Personas con Discapacidad. Mi nombre es Viridiana Ávila Cerna y me siento muy orgullosa de ser parte de Escuchabac. Yo soy Héctor Mauricio Martínez Mesa, gracias Televisa. Mi nombre es Israel Castillo Martínez. A esta empresa, JEP, muchas, muchas gracias. Reyes Martínez Alejandra, yo trabajo en Cielito Querido y muchas gracias. Soy Juan Ignacio Reyes, trabajo en Fundación Caluz. Al Grupo Empresarial Caluz, bueno, pues muchísimas gracias. Me gusta trabajar en Cinépolis porque no me discriminan por mi discapacidad. Me gusta mi trabajo y es un gusto estar participando para Cinépolis. Soy Estefanía Cervantes Cisneros, me encanta trabajar en LALA. Gracias por creer en las capacidades de las personas con discapacidad. Eso hace de nosotros, como Entrale, un claro ejemplo de lo que estamos proyectando en nuestra visión, misión y objetivos. Estas son solo nueve historias, pero hay más de 2.900 que contar. Agradecemos a todos los miembros de la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Gracias por ver el video.